¿Qué tan de cazón nadie te ha contado que ningún sueño sabe de ahora el tiempo? Ni tiene dueño y cae la lluvia trita para mi amarte. ¿Qué tan de cazón nadie te ha contado que ningún sueño sabe de ahora el tiempo? Ni tiene dueño y cae la lluvia trita para mi amarte. La lluvia trita para mi amarte. La lluvia trita para mi amarte. La lluvia trita para mi amarte.